Así como cada noche estoy llorando El vacío en este apartamento Me está desesperando No te sigo bebiendo Tu recuerdo me abraza Pasa el tiempo pero tú no vas Como algo pa' cambiarme el corazón La tristeza visora en nuestra casa Yo sé que nadie se muere de amor Pero el tránsito y no verte mata Si muero de amor Tú supiste No debes saber Qué resté en mi cuerpo extrañas No lo niego Tal vez me alimentaba el hielo y fue miedo No sé En pocas palabras desubicación Soy tu heredad A pesar de las noches Mis aventuras Puedes curarte No soy tu heredad Me tienes amor Intero todo esto es Tiene que cariño Tiene que cariño Y lo deves saber Tiene que cariño Tiene que cariño No soy tu ni de nadie, ni de nadie más